Igual todo depende del resultado que se dé el sábado. Vamos a ver. Al final creo que muchas veces se hacen los análisis o las cosas depende del resultado. El calendario es el que es. No sé si en otro momento Barça ha llegado con menos tiempo o Madrid ha llegado con menos tiempo. No hablamos mucho del calendario pero es el que es. Los sorteos se hacen, las eliminatorias se hacen y por lo tanto cada uno intenta prepararse de la mejor forma.